¡Buenas! Bueno, pues en este vídeo os traigo una serie de ejercicios que os pueden servir como calentamientos a la hora de montar en bicicleta. Siempre pensamos que es importante hacer bien ese calentamiento antes, pero también es importante hacer ese calentamiento, ese estiramiento después. Entonces, estos ejercicios que os voy a enseñar, al final os van a servir para ambas cosas y es importante que lo hagáis al empezar y al terminar, para que al final vuestro cuerpo no acabe resentido de toda la sesión de bicicleta. Y bueno, son 10 ejercicios que son muy cortos y facilitos y no van a llevar más de 5 minutos y antes de empezar os voy a explicar los tiempos, que al final van a ser 3 series de 10 segundos. Es decir, vamos a aguantar la posición 10 segundos, relajamos, 10 segundos, relajamos y otros 10 segundos. Así con cada uno. Así que bueno, pues vamos al lío. Todos los ejercicios van a ser en el suelo y no vais a tener que utilizar ningún tipo de material. Primero vamos a empezar estirando los tobillos. Yo sé que este es un calentamiento súper típico y que al final veis a la gente en los gimnasios hablando con el de al lado y no están echando cuenta del tobillo. Yo lo que de verdad quiero es que notéis el estiramiento por todas las caras, que apoyéis la punta del pie y que ahí vayáis girando el tobillo. ¡Ay! Y que lo vayáis girando bien. Entonces lo vamos a hacer con uno y con otro. Vale. Luego pasamos a un estiramiento que al final son 3 ejercicios en uno y solo vais a necesitar una superficie un poquito más inclinada o una pared o un escalón o las patas de una mesa, lo que queráis. Entonces vamos a estirar primero los gemelos. Bien, pues lo que vamos a hacer es vamos a colocar el tobillo apoyando la planta del pie en la superficie y para estirar el gemelo lo que vamos a hacer es echar la rodilla hacia adelante para así estirar toda esta zona. Y hacemos los 10 segunditos y las 3 series. Luego, para estirar los isquiotibiales en esta misma posición lo que vamos a hacer es estirar la rodilla y a partir de aquí es como que vamos a ir bajando por nuestra pierna. Entonces vamos a sentir tensión por todo esto. ¡Ay! Y luego en la misma posición lo que vamos a hacer es girar como nuestra pelvis. Nuestra pierna la dejamos apoyada donde estaba y giramos nuestra pelvis. ¡Ay! Y una vez aquí lo que hacemos es abrir un poquito más esta pierna. ¡Ay! Entonces a partir de aquí con la rodilla estirada lo que quiero que hagáis es que dobléis esta. ¡Ay! Y aquí conforme vayáis bajando vais a notar tensión por toda la zona abductora. Bien. Luego vamos por el estiramiento del cuadrice que al final también es un estiramiento muy típico que todos hacemos pero me gustaría hacer como algunos apuntes y es que me pongo el perfil para poder explicarlo mejor. Yo veo gente estirando los cuadrice y a lo mejor pues están así o están de cualquier forma. Entonces lo que quiero es que al final la pierna esté en la vertical, que no esté ni así ni así demasiado y que tiréis en condiciones y ahí aguantéis. Entonces vais a notar el estiramiento por toda esta zona. Vamos a hacerlo con una pierna y con la otra. Vale. Luego vamos a estirar el psoas. El psoas se estira en el suelo. Entonces me voy a poner de perfil para que me veas. La pierna que vais a estirar es la que se va a quedar abajo. Entonces la otra pierna va hacia delante. Aquí lo que quiero hacer es estirar toda esta zona de aquí. Entonces lo que voy a hacer es avanzar con la otra pierna y voy a dejar mi otra rodilla atrás. Entonces voy a notar estiramiento por toda esta zona. Os podéis acercar y avanzar todo lo que queráis hasta que notéis que el psoas de verdad se está estirando. Vale. Y vamos a hacerlo con un lado y luego con el otro. Vale. Ahora vamos a estirar el músculo piramidal, que también es uno que yo ya he explicado, que se puede hacer tumbado en el suelo o de pie. De pie lo podéis hacer apoyado en una pared para que no perdáis el equilibrio. Entonces consiste en que la parte que vamos a estirar al final del piramidal es un músculo que viene por toda esta zona y que da muchas veces problemas de ciática. Entonces es bueno tenerlo bien estirado y calentar a la hora de hacer algún ejercicio. Bien. Entonces, la pierna que vamos a estirar la cruzamos por encima de la otra. Y lo que vamos a hacer es coger y apoyarnos en la otra pierna. Y aquí nos agachamos. Una vez que estamos agachados intentamos inclinar el tronco lo más posible. Bueno, esto agarrado una pared y no hace falta. Ahí. Entonces lo hacemos con una pierna y luego con otra. Vale. El siguiente va a ser estirar al final toda la cadena piramidal. Y lo que vamos a hacer es colocarnos aquí y bajamos. Y aquí relajamos y dejamos que nuestras lumbares y nuestros isquios se estiren. Abre. Vale. Luego vamos a pasar ya al tren superior que lo que vamos a hacer es estirar toda la cadena del brazo. Este ejercicio ya lo he explicado, pero bueno, lo explico otra vez igualmente. Vamos a buscar una pared o el quiche de una puerta o una columna y vamos a apoyar nuestra mano. Cuando esté apoyado lo que quiero es que giréis vuestro cuerpo y dejéis el brazo tal cual está para que podáis notar estiramiento por toda esta zona. Ahí. Lo hacéis con el brazo a 90 grados, un poquito más y un poquito menos. Bien. El siguiente es el típico del tríceps, el de toda la vida, en el que vamos a coger el brazo, vamos a pasarlo por encima, por detrás de nuestra cabeza y aquí tiramos. Ahí. Y ya, el último del todo, me pongo aquí cerca para que me veáis, sería el de la cervical. En cervicales lo que vamos a hacer es no vamos a presionar ni desde detrás ni desde el lado, sino como entre medias y vamos a tirar en diagonal. Entonces aquí estiramos y vais a notar estiramiento en toda esta zona. Una, estiráis, repetís con el otro lado y luego también lo hacéis desde detrás. Vale. Entonces, bueno, es importante que lo hagáis a lo mejor 30 segunditos cada uno, 10, 10 y 10. Y ya os digo, nos va a llevar más de 5 minutos y sería un buen calentamiento para hacer antes y para hacer después. No os olvidéis siempre del después, que es bastante importante. Así que nada, espero que os sirva este ejercicio y nada, pues un besito. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.